¡Nosotros tenemos los peores que luchan de vos! ¡Oh! ¡A vos que sos hinchas de los! ¡Y nunca saliste el campeón! ¡Que voy a contar lo que se quede! ¡No hay a que tener el peor! ¡Nosotros ganamos la copa! ¡Nosotros salimos campeón! ¡Nosotros tenemos los peores que luchan de vos! ¡No hay a que tener el peor!